En ocasiones no tenemos tiempo para detenernos a leer cada noticia que ocurre en cada momento. Por eso, aquí en Mex News te ofrecemos un resumen de las noticias más importantes de todo el mundo. Quédate con nosotros. En Nueva York, Estados Unidos, se realizará una subasta en Sotheby's en la que se buscará el próximo dueño de un diamante azul de 48 millones de dólares. Cabe mencionar que la tonalidad azul de la gema es creada por la presencia de boro en la formación del cristal, es decir, la presencia de un elemento químico poco común de alcanzar a distinguir. Este diamante tan valioso fue encontrado en abril del 2021 en una mina ubicada en Sudáfrica. Es la única mina que produce este tipo de cristales azulados. Los potenciales compradores la pueden apreciar en la sede de Sotheby's en Nueva York, antes de que emprenda una gira que la llevará a Londres, Dubai, Shanghai, Pekín, Shenzhen y Taipei. Francia está exponiendo por primera vez el manuscrito de El Principito. Se trata de una exposición en el Museo de las Artes Decorativas de París. La exitosa obra El Principito es famosa alrededor del mundo. Por eso en esta muestra se exponen objetos interesantes del momento en que se escribió la obra. ¿Sabías que en abril de 1943 el escritor de El Principito se marchó para combatir contra las tropas nazis? Pero antes le dio el manuscrito a su amante, una periodista llamada Sylvia Hamilton, quien vendió el texto a la Morgan Library and Museum de Nueva York 25 años después. El escritor desapareció en una misión y nunca pudo ver el éxito de la obra. En Reino Unido se ha desatado una serie de posturas a favor y en contra del acuerdo al que se llegó con el príncipe Andrés para eludir un juicio por agresión sexual a una menor en Estados Unidos. El acuerdo consiste en que el hijo de Isabel II pagará hasta 16 millones de dólares. Los abogados de Virginia Jufre, la estadounidense de 38 años que lo acusó de haber abusado de ella cuando tenía 17 años, anunciaron un acuerdo financiero confidencial con Andrés, de 61 años de edad. Y bien, con esto nos despedimos. Un placer haber estado con ustedes aquí en Mex News.